hay quienes dicen que la vida da muchas vueltas pero tal como en este juego de atracciones en la de él solo giró en círculos no lo va a poder reconocer es que su rostro de adulto hasta ahora no había sido exhibido algunos pensaron que iba a cambiar que el amor ayudaría que ser padre lo haría por fin sentar cabeza pero nada de eso ocurrió vamos a revisar ahora otras informaciones saludamos otra vez a karen velázquez que denostrada del reporte policial y un violento asalto ocurrido anoche en la muna de peñalolén karen como estas buenas tardes ustedes comprenderán que a lo menos eran seis personas cuatro que bajan de ambos vehículos dos que conducen los vehículos los cuales se desplazaban policía volcando cuadras más adelante en este vehículo no se encontraron imputados los imputados huyeron la noche del 4 de abril en el interior de esta pizzería tuvo lugar el último de los delitos en el que participó el personaje con el que se inició este relato ese día falleció uno de sus amigos la mujer con la que andaba fue herida bala él y un restante fueron detenidos detectives se tomaron justo con el asalto que en todo momento fue violento empezaron disparando al aire entraron gritando y amenazando de muerte empleados y clientes en blanco el primero de sus objetivos estaba listo se fueron directo a los celulares a las cajas registradoras y en menos de un minuto en sus bolsillos ya estaba la recaudación del día de ahí la llegada de los funcionarios de la pdi y el resto de los balazos ven que en forma simultánea hay sujetos desconocidos asaltando armas de fuego a dos locales uno en una pizzería y otro es una panadería por lo cual estos sujetos al ver la presencia policial uno de ellos saca un arma y procede a dispararle a los detectives el delito fue frustrado pero queda mucho por contar quien murió fue identificado como carlos valenzuela valdés priscina drogué tuvo que ser trasladada hasta un centro asistencial juan fernández fue formalizado diego que en aquel día se escondió en el baño volvió a hacer noticias sus apellidos son ahumada mora que es su alias es el loquín partieron cometiendo delitos muy jóvenes cerca de los 13 años en una época que ni siquiera eran imputables que vivieron toda una primera vida asociada a tribunales de familia vinculados a procedimientos más bien de apoyo familiar e intervención psicosocial no vinculada con persecución penal y que llegado el momento comenzaron a ser condenados a detenidos y condenados particularmente en nuestra región particularmente en los primeros años en la fiscalía local de las condas de esa época donde cometieron la mayor cantidad de delitos el menor de la banda no fue formalizado es inimputable de a alias el loquín uno de ellos un adolescente de 17 años conocido como el loquín haga la cámara para allá el loquín lleno páginas de medios escritos minutos en noticieros en el 2010 y con 13 años fue la primera vez que se supo de él junto a su mejor amigo conocido como el cizarro y otros tantos más se transformaron en los ejemplos más claros de las deficiencias de nuestro sistema eso cuando se hablaba de delincuencia juvenil tú reconoce que le va a robar a las tiendas que roba en las tiendas su primera detención fue a los 10 años precisamente por un hurto de ahí su compromiso delictual fue en aumento para lo que los conocieron por esos días diego traía un discurso aprendido su padre fue asesinado cuando él recién comenzaba a decir sus primeras palabras mucho tiempo estuvo al cuidado de su abuela la que pedía gritos ayuda de comisaría en comisaría fue la cárcel de menores de tiltil donde pasó gran parte de su adolescencia este cabrón se preparaba este cabrón no es un delincuente común ya cuando estuvo en tiltil le fue muy bien en los estudios hizo la conducta para irse antes entonces como decía diego se destacó en la escuela de oficio digo le gustaba la gastronomía ya y él no tenía problemas cuando se hacían eventos de servirle a la gente pero el que está trabajando con ellos pero está alejado de que mira entre comillas desde afuera sabe que ese perfil se está preparando para europa cuánta razón si no se supo de él por algunos años fue precisamente porque viajó al viejo continente estuvo en españa italia y francia algunos registros existen de eso no se reformó lo del asalto a la pizzería no se trató de sólo una recaída de regreso a nuestro país lo de él se trataría de una forma de vida lo va a escuchar de su propia boca antes un dato cuando dice domi se refiere a una casa cuando dice nave se refiere a un auto en bien aquí estoy termina recién de almorzar almorzado un piquito yo cacho ahora y más tarde te vas a buscar como estáis que ahí salió a trabajar o no ya a las de la cara no es que yo cacho que como las cuatro cuatro y media estoy a buscarte permiten determinar cómo existía una con una una constante una participación ya usual entre los imputados utilizando lenguajes críticos tales como vamos a ir a hacer un domi para hacer referencia a un robo con intimidación cometido en un lugar habitado o vamos a traernos una nave para hacer referencia a la sustracción de un vehículo que en este caso un elemento determinante y se reúnen todas las características las cámaras de vigilancia la los otros antecedentes huellas donde trabaja específicamente el laboratorio de criminalística y a través de varios indicios podemos establecer la identidad de las personas y posteriormente posicionarlas en el lugar consta en la carpeta investigativa que loquín y sus amigos en los cuatro primeros días de abril habrían cometido siete violentos asaltos en peñalolén la reina la florida y macul esa forma de operar por la que se hicieron conocidos a comienzo de la última década no cambió reja forzada los dueños de casa sentían un ruido iban a la puerta y de golpe se encontraban de frente con los asaltantes y con una pistola en su cabeza sabían personas con movilidad reducida en el interior de las viviendas poco importaba de no cooperar la violencia aumentaba el vídeo es de enero de este año sólo como ejercicio escuche las declaraciones de algunas de sus víctimas del 2013 está durmiendo acá en esta cama y sentí digamos que me puse un cuchillo acá en el cuello acá y la verdad que me levanté habían cinco desconocidos estaba curva ya estuvo siempre en la oscuridad y me reducieron digamos punto de vista psicológico o sea si seguía resistiendo te vas a matar y va a matar a tu hijo que está arriba entraron por allí el uno empezó seguramente o los dos habrían empezado a revolver porque revolvieron todo porque dan vuelta a las camas dan en los veladores les sacan los cajones compare ahora vienen las palabras de quien lo sufrió solo hace algunos días desalvaron todo en los clóset los cajones la ropa abajo la pieza principal la pieza donde duermo yo el escritorio la cocina se llevaron cosas de la cocina se llevaron cosas del escritorio rompieron rompieron los cuadros encontraron en distintas denuncias de nominadores comunes se repetía una y otra vez la forma en la que generaban la conmoción en sus víctimas los autos que ocupaban el número de asaltantes el hecho de que siempre entre ellos hubiera una sola mujer para los investigadores no cabía duda que eran los mismos yo creo que eran personas que con mucha sangre fría estaban en condiciones de cometer series indeterminadas delitos en definitiva sin que la modificación del escenario al que se enfrentaban impidiera que éste se cometiera o sea podían estar pensando en un robo de lugar habitado pero si adentro habían personas se transformaban en robo con intimidación sin ningún inconveniente estos delincuentes son altamente pesados o sea no les interesa ninguna enfermedad estado de fuerza si hay adultos o niños y actúan con la misma agresividad no 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 se recuerdan de esto o sea lo que les interesa el dinero o la especie sustraerla y irse al lugar Diego madame ahora que es alias loquín desde el año 2010 a la fecha ha sido detenido en 20 ocasiones 3 por hurto 3 por robo por sorpresa 3 por robo con violencia y hoy suma 8 nuevas imputaciones por ese mismo tipo de delito el resto de los que cayeron junto a él ese día en la pizzería de peñalolén lamentablemente van por la misma senda de hecho juan fernández tras ser formalizado ingresó a cumplir una condena de 10 años por un violento asalto y si la droguet ha sido detenida en múltiples ocasiones y también estuvo tiempo en europa todos fueron arrestados antes de los 15 años por alguna de las policías el sistema les falló a veces hay mucha gente en esto que que si bien es cierto tenemos que creer en los jóvenes ya pero también hay un límite desde la realidad a lo que van a hacer lamentablemente todos los jóvenes condenados por la ley de menores cuando termina su sanción después no hay un acompañamiento le puedo ofrecer trabajo estabilidad pero llega a la misma población llegan del mismo amigo esa sensación que tiene ahora de indignación y de pena por el anillo los últimos 10 días en peñalolén han sido detenidos integrantes de al menos tres agrupaciones delictuales distintas se han podido formalizar investigaciones por al menos 16 violentos asaltos esperan que eso tenga un efecto disuasivo loquín y otros de sus amigos nuevamente están en la cárcel en la cárcel